Con una mano delante y la otra detrás como un señor Me han ascendido de oficial la capitán del Poseidón Y una horda de pájaros hambrientos se revuelven en cautividad Tanto perder los papeles voy a terminar talando el Amazonas Pero no me falta el aire porque tengo franquias como un corazonas Y un ejército de larvas madurando en mi tundra estomacal Música Todos saben lo que quiero Pero nadie sabe si va a despertar Y yo desemboco en un delta asustado ante la inmensidad del mar Y un batallón de orugas profesionarias hace escala aquí Música 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 Música